Hola Géminis, bienvenido. Va a ser una semana de mucho movimiento para Géminis, sobre todo para aquellos que están proyectando un viaje. Casi, casi ya para terminar todo el proyecto de viaje se paraliza, pero vamos a ver por qué. ¿Cuáles serían los inconvenientes? Que es el primer inconveniente, dinero. Ahí están los retrasos, pero ese viaje se va a dar. Entonces todo es cuestión de juntar ese dinero o negociar, pero el viaje se da, no se preocupe. En el amor, la pareja está desmotivada. ¿Qué pasa con ello? Aparentemente no pasa nada. El problema acá es de dinero, que está afectando tanto tu proyecto de viaje como tu relación de pareja. Hay unos gastos, seguramente es lo que estamos hablando, que parece que están acabando con la tranquilidad del hogar. Pero van a llegar a un acuerdo, viene la tranquilidad nuevamente para ustedes. ¿Qué hay para ellas, para la de Géminis? Están pensando más en el pasado, que tuvieron una época muy feliz. Todas las épocas no son las mismas. Entonces en este momento sienten que están perdiendo terreno, que la pareja se está ahuyentando, se está yendo. No es así, va a venir una época de tranquilidad, entonces es cuestión de que conversen. Pero ¿qué tienen para ustedes los maestros asentidos? ¡Qué lindo! Esta carta simboliza el hogar, la felicidad, todo lo que es tranquilidad. Dice la alegría y la plenitud. Vivan así, con alegría. No sin tanto resentimiento, ni mirando qué hace o qué deja de hacer la pareja. Es la única manera de ser feliz. Gracias Géminis por acompañarme. Gracias Géminis por acompañarme.